Sí, llegamos ayer a, ¿cómo se llama? Un día llegamos y nos quedamos ayer porque no pudimos seguir, no teníamos pasada en el... Horno... Horno Piren. Horno Piren. Ah, ya no, no pico. Que yo como les digo también en todo... Sí, veniste por otro lado, veniste por otro lado. Sí, me vine por la... no me acuerdo cómo se llama la carretera. Sí, la 5. La 5, exactamente. La 5 que te conecta con... que va directo para... Para la isla. Exactamente. Nosotros tomamos el otro lado para el otro lado. Ya. A la carretera sural. Perfecto. ¿Y a qué lugar quieren llegar ahora? Queremos llegar... bueno, hoy, en este día no sé, no creo que lleguemos muy lejos. Este... no sé la verdad. ¿Qué hora es? Son como las 6. Ya horas de las 7. Yo creo que... ¿Cómo que pasó? En el próximo pueblo que encontremos nos vamos a quedar. El pueblo que sigue, que está como a una hora y media, dos horas, se llama La Junta, algo así. La Junta. Y luego viene Puyiwapi, que es donde voy yo. Sí. Pero me pueden dejar a donde sea, sí. Está lo mismo, yo voy a seguir avanzando. Depende cómo esté la... Si no está tan muy tarde ya, porque en realidad cuando uno no conoce, no puede, no... O sea, no... Claro, no entiendo. Ajá. ¿Y había venido antes a Chile? Este, dos veces nada más. Bueno, esta es la segunda vez. Perfecto. Le encantó entonces, porque volvió. Sí, sí, aquí mi esposa es chilena. Ah, ya, por eso lo conecta acá a Chile. Ajá, por eso, claro. Perfecto. Pero usted vive allá, no se ha instalado acá en Chile. No, yo vivo en Nueva York, vivimos. Ah, mire, qué lejos. Lejísimo, lejísimo. ¿Y hace cuánto llegaron a Chile el viernes? No, llegamos el primero. Bueno, yo, mi esposa y yo llegamos el primero. Ella llegó el 15 de diciembre. Ah, ya. Pero estaba ahí en San Felipe con los abuelos. Perfecto. Y habla español, ¿vien? Sí, sí. Claro. Sí, habla español, hasta estudia español. Ah, perfecto. Yo como le digo, voy a... Uyihuape, Uyihuape. ¿Y tú qué es tu aventura acá? O sea, ¿es aventura o vas a familiares o qué onda es por acá? Lo que pasa es que hace dos meses atrás conocí a una niña en Santiago. Yo pensé que en Facebook me ibas a decir. No. De hecho, no me agrada mucho conocer gente a través de las redes sociales. Ajá. Es más real, así, directo. Sí. Y la conocí, de hecho, en la calle. Así, comprando en un local. Ajá. Hablamos y después salimos. Y ahí empezamos a andar, a pinchar. No sé cómo se dice. Sí, a pololear, como dicen. Sí, a pololear, claro. Y ella se vino a trabajar acá en un restaurante de un familiar, de un tío. Sí. Sí, y me invitó, me dijo, si quieres ver. Y le dije, cualquier día iba a llegar. Entonces ella no sabe que voy en camino. Ella sabe que voy a ir, pero... Pero no sabe cuándo. No sabe cuándo. Entonces, voy a ver qué pasa. Supongo que le va a gustar. Esperemos que sí. Bueno, si no, no importa. He disfrutado bastante el viaje. Claro, has conocido tu país, por lo menos. Imagínate cuánta gente no conoce. Ahí está, mira, hija. Mira, mira el águila. Este, cuántos chilenos no conocen nunca sale de Santiago. Sí, po. Y sabes qué nosotros nos dijeron, mira. Nosotros, la mayoría de ropa que traemos es de invierno. Ya. Porque todo el mundo nos dijo... Que para acá hace frío. Que hace frío, que hace frío. Y que... Y casi no trajimos ropa de verano, o sea... Yo traje igual un short. Ajá. Así para bañarme si hace calor. Igual yo traje zapatos, casacas. Sí. Altas cosas de invierno en la mochila. Igual que yo, hasta botas traje, porque dije yo, ha estado horrible por ahí abajo, pero... Yo creo que todas esas personas me han cambiado acá. Claro. Han escuchado que acá hace frío. Sí. Bueno, en el invierno tiene que hacer frío. Yo he venido en el invierno, pero hasta Chaitén solamente. Oh. Que está más atrás, no sé cuántos kilómetros. Sí, está. Ajá. Y hacía frío. Y llovía increíblemente fuerte. Así días. Así no te dijeron que acá llueve todo el tiempo. Sí, pues yo no me imaginaba que iba a hacer tanta calor, menos mal que traje estos buzos deportivos. Ajá. Que si, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? ¿Así pidiendo rayos o qué? Haciendo dedos desde Santiago hasta Chiloé. Y el río. Mira qué cristalina el agua. Sí. Oh, hermoso. Hasta Chiloé llegué. Después me devolví en un bus. Pague un bus seis horas hasta Puerto Montt. Y ahí la niña de la naviera me cambió el pasaje que yo tenía hoy día a las once de la noche. Para cruzar desde Puerto Montt hasta Cachete. Me lo cambió por el de anoche. Llegué justo. Así como salía a las once de la noche y yo llegué como a las nueve veinte. Aproximadamente. Entonces me lo cambió y me dijo, ande, espera, si hay asiento. Tuviste suerte, ¿verdad? Tuve mucha suerte. Y de la mañana que estoy intentando salir de ahí de donde estaba. Ah, o sea, alcancé a llegar ahí, pagando una micro con el compañero que conocí, con el que estaba conversando ahora. ¿Y él para dónde iba? Él iba para la junta, que queda como a dos horas de allá donde estaba. Yo voy un poco más allá, como una hora más. ¿Y por qué no se subió acá al pico? Acá a la camioneta. Él había pagado un boleto de una micro. ¿O está esperando la micro o qué? Claro. De hecho yo me iba a ir con él si no me llevaba a nadie. Ajá. Pero como usted me lleva, tú de suerte. ¿Cómo se llama usted? Boris. ¿Boris? Boris. Felipe. ¿Y usted? Un placer. ¿Silvia? Silvia. Gracias igual. Así que vine a aventurarme a ver qué pasa con la niña. Sí, pues, a conocer acá. Me han hablado tanto, bueno, y he visto tantos reportajes de... Sí, del sur de Chile y de la carretera australica. ¿De la carretera australica? Sí. Es hermoso para acá. Oh, el río Viposo. Espectacular. Muy bueno. Una belleza todo eso por acá, la verdad. Sí, de hecho, en los últimos años ha aumentado increíblemente el turismo en Chile. ¿Es por lo mismo? Sí, es por lo mismo, yo creo que sí. Los ecosistemas se contienen. Ajá. Un país totalmente mediterráneo, climáticamente hablando. Sí. ¿Y ella qué hace en Estados Unidos? ¿En qué trabaja? Yo soy chauffeur de buses. Ah, perfecto. ¿Y usted? Yo estudio. Bueno, ¿qué estudias? Eh, relación internacional. Mm, perfecto. Yo acá soy músico. Sí. Sí, tengo dos grupos de músicos, dos bandas. ¿Y qué tocas, este? ¿Cumbia? No, toco rock. Sí. Rock, pop, que es una música bastante comercial. ¿Así como Maná? Claro, algo así. ¿Algo parecido? Sí, parecido. Algo parecido. Y llevo, por eso me fui a vivir a Santiago, porque yo igual soy de campo. Oh, no, yo pensé que eras de Santiago. Vivo allá, hace dos años y medio. Ajá. Pero me fui para allá por la música, para trabajar de lleno en eso. Sí. Sí, de hecho, parece que este otro mes nos vamos de gira Argentina, algo así. Oh, está bien. Que contratamos un manager que nos está moviendo así como para hacer un videoclip así profesional y nos está moviendo a giras también. Entonces en eso estoy como... Es que el que la sigue, la consigue, dice. Claro. Hay que ser perseverante. Ahí en mi pueblo no se ve esto. No, allá no se ve nada. Y es mucho más, muy seco, para el centro de Chile. No, allá parece desierto. Por ejemplo, en San Felipe parece, o sea, prácticamente desértico. Y por qué escogió San Felipe, por qué estuvo allá? No, allí viven mis suegros. Ah, ya, perfecto. Entonces venimos a ver a los suegros. Su pareja no quiso venir. Sí, está allá en San Felipe. Ah, se quedó allá. Es que ella vino a ver a la mamá. Ya. Entonces prefiere estar allá con la mamá. La familia. Sí, súper bonita, súper entendible. Yo le decía al chico con el que estaba conversando, diría que aquí, aquí para allá no se ven montañas, por ejemplo, con verde y nieve. Ajá. En la misma montaña. Sí. Y aquí es como particular. Sí, por aquí se ven unas montañas, imagínate eso. Es como que hasta da miedo. Sí, de verdad. Son inmensas también. O sea que abandonaste el grupo por cuánto, cuánto tiempo para venir por acá? El amor te hizo... Eh, no pedí vacaciones, así como dos semanas. Sí. Sí. Dije, vamos a tomarnos como una especie de receso porque igual tocamos hasta como fines de diciembre. Bueno, el 23 tuvimos la última fecha, la última tocata. Ajá. Y de ahí descansé un tiempo. ¿Y qué música, no? ¿Qué instrumento tocas? ¿O eres vocalista o qué onda? Yo toco batería. Oh, la batería. Sí, toco hace 13 años, toco batería, aproximadamente. Llevo mucho tiempo. Doy clases también, tres veces a la semana, sigo al vivo de la música. Sí. Doy clases también y el resto también con las tocar, que generalmente son una por lo menos por semana. ¿Una por semana? Sí, por lo menos una. Así, jueves, viernes o sábado. Excepcionalmente los domingo. A veces. ¿Y siempre tocan allá en Santiago? Sí, siempre en Santiago. Igual hemos salido a Valparaíso. Ajá. Allá están las cascadas, perdón que te interrumpa. Sí. ¿La viste? Oh, sí. Ah, por ahí, ahí se ve, cae el río. Es que lo vas a ver. Allá está. Allá está. Oh, qué bonito. Ahí. Es el río, sí, sí. Esta es la ruta 7. Exactamente. ¿Van a algún lugar en específico, así como en Balneario? No, simplemente vamos a Villa Ojiquen a conocer nada más. Villa Ojiquen. Sí, sí. Y es posible que vayamos a verlos. Depende de qué tiempo nos tome, porque... Mira, aquí baja agua también. Sí. Es posible que nos regresemos antes. O que no lleguemos hasta allá, porque realmente nos tenemos que ir al 22. Ah, ya. Entonces, ¿y ya hoy es 8? Hoy es 5, porque es 8. Y nos dijeron que nos íbamos a tardar por lo menos unos 3 días más. Entonces, si hay que regresar, van a ser como 7 días en total. Por lo menos a esta hora no hemos tenido problema de nada, especialmente con este auto. Sí, le salió bueno. Sí, le salió bueno. ¿Lo rentó acá? Sí, lo rentó. Ajá. Perfecto. Perfecto. Cuando venga de vuelta, ¿podría pasar a Chiloé para que pruebe el curanto? No sé si ha comido el curanto. Sí, me han hablado. Esa es la idea, pero la verdad que te digo, como el tiempo está limitado y no sé qué vamos a hacer, así que... Sí, pero es posible que pasemos por ahí, me gustaría, pero no... Tengo que distribuir bien su tiempo. Tengo que ver, sí, porque en realidad... Ahora lo único que quería era conocer hasta acá abajo. Este... Otra vez que venga puedo hacer eso. Claro. Sí, porque yo pasé ayer y lo probé, no lo había probado nunca, y es impresionante. Sí. Sí. Sí, a mí me han hablado y yo he visto cómo lo hacen así en la... En la... En la tierra. En la tierra. Wow, mira esto, parece que van a salir los dinosaurios ya. Sí. ¿Verdad? Sí. Solo eso falta, como la película de Jurassic Park. Lo único que aquí... Aquel no tenía nieve. No, sí. En esa película, todo era verde. No, sí. No, sí. No, sí.